Lo hicieron de nuevo, los chicos de One Direction volvieron al público loco en los premios Teen Choice Awards. La gran ceremonia comenzó con una presentación espectacular de Niall, Liam Zane, Louis y Harry. Aparte de posar para los paparazzis en la alfombra azul antes del show y luego ganarse un montón de premios en diferentes categorías, los chicos nos dejaron convencidas a todas de que Best Song Ever realmente es The Best Song Ever, la mejor canción de todos los tiempos. Y si se lo perdieron, no se preocupen, pues aquí les tengo un pedacito. Fantástico, ¿no? MTV no los habrá nominado como mejor canción en los premios MTV Video Music Awards, pero nosotras, las Directioners, sabemos que ellos son los ganadores en nuestros corazones para siempre. Yo sé, ahora estoy sonando un poco melodramática, pero bueno, estaba viendo muchas novelas anoche. Ok, amigos, yo soy Miriamiza pidiéndole que se suscriban a nuestro canal y no olviden de seguirnos en Twitter y en Facebook. Nos vemos.